Te adoramos, te adoramos, te adoramos Dios, grande eres Jesús, grande eres Jesús, y de Dios, y a su nombre, se oye, y a su nombre, que Dios les bendiga iglesia, que Dios les bendiga más, ya la pastora me presentó, ya que está por esta tío, voy a estar invitando a la que busquen sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9, Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9, que Dios, te adoramos Dios, aleluya, y adoramos Dios, alto, y santo, gloria a Dios, Génesis 3, capítulo 9, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, cuando lo tengas me dicen, me confio con un fuerte amén, leemos la maravillosa palabra del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y la iglesia que está aquí dice, la iglesia dice, gloria hacia el Dios, Maggio a Dios, llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Puedes repetir conmigo iglesia? Maggio a Dios, llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Aleluya, oramos al Señor, Padre, Dios Todopoderoso, a esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Dios amado, el que tome el control, Padre, en esta parte, glorifique de manera especial, Señor, me quito yo como hombre, toma tú el control, como Dios, Dios amado, pasa palabra y cartón encendido por mis labios, para llevarle la palabra a tu pueblo, Señor, porque el mensaje es uno, Señor, Cristo salva, Cristo sana, bautiza, y vuelve pronto, te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor amado, y que seas tú el que tome el control en esta mañana, Padre amado, en el poderoso nombre de tu hijo, Jesús, amén, y amén, esto para siempre, iglesia, poderosa del Señor, damos primeramente, gracias a Dios, por esta oportunidad maravillosa, que me permite estar aquí, haciendo hermano, lo más que, como puede amar en esta vida, y llevar el mensaje de la palabra de Dios, luego le damos gracias a la pastora, ¿verdad?, porque me permitió en estas próximas dos horas, llevar el mensaje, y que gloria sea el nombre del Señor, el tema es el siguiente, y tiene que ver con el versículo, ¿dónde estás tú?, ese es el tema que el Señor me ha dado, para traer en la mañana de hoy, a esta amada iglesia, una pregunta, de hecho, la primera pregunta realizada por el Señor, por Dios, en la historia, ¿verdad?, de la humanidad, le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú?, y sabemos la historia, y conocemos la historia, lo que ocurrió, cuando el Señor tenía al hombre, en un lugar privilegiado, en el huerto del Edén, así estamos hoy en día nosotros, estamos en un lugar privilegiado, no nos ha sacado de su presencia, la presencia del Señor siempre está con nosotros, pero no está en que no lo buscan, alabado sea el nombre del Señor, siempre su presencia está, nos corresponde a nosotros, como personas, buscarla, para que se glorifique en nuestra vida, tenemos hoy grandes oportunidades, de hacer la voluntad de Dios, de buscarle, mientras vemos en otros países, como vemos en Acaristán, que están pasando por una situación difícil, donde le tocan la puerta a cada cristiano, para ejecutarle, a cada cristiano, tienen una lista con sus nombres, para ejecutarle, por servirle al Señor, y nosotros tenemos aquí hoy, la oportunidad, y la maravillosa oportunidad, de servirle al Señor, y Dios te pregunta, ¿y dónde estás tú? ¿dónde estás tú? en lo que Dios ha puesto en tu vida, en el ministerio que te dio, Él fue el que te llamó, a que le sirviera, tienes que fortalecerte en el Señor, porque Él te dice y te pregunta, ¿dónde estás tú? En el huerto del Edén lo puso, y ocurrió algo, por eso le pregunto, ¿dónde estás tú? Es una pregunta confrontativa, son verdaderas aseveraciones, es una pregunta en forma de tono, pero cuando se sabe la respuesta, porque Él no buscaba, ¿dónde Él estaba físicamente? Porque Él lo sabía, y Él es Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él sabe en cualquier lugar, donde nosotros estamos, Él buscaba, con arrepentimiento, Él pecó y se avergonzó tanto, que cuando la voz de Dios, se paseaba en el huerto, y lo llamó, que le dijo, ¿dónde estabas tú? Corrió a esconderse, algo que ocurre hoy, en las iglesias, como cuerpo de Cristo tenemos, o pensamos que somos perfectos, nosotros no somos perfectos, nosotros buscamos la perfección, nosotros cada día tenemos que vivir en santidad, para hacer las cosas que le agraban a Dios, y tenemos que entender que esto es serio hermano, estos tiempos son difíciles, el que no se afirme en estos tiempos, en el fundamento, se le pasa el tarde, a veces ponemos esto a bromas, y creemos que porque vamos a la iglesia, ya estamos salvos, ¿no hermano? ¿Dónde estás tú? Tenemos que ponernos firmes en el Señor, tenemos que mantenernos buscando ese rostro de Dios día a día, Adán cuando pecó, ¿qué ocurrió? Se avergonzó, dijo, oí tu voz y tuve miedo, porque estuvo desnudo, y el Señor le dijo, ¿cómo sabes que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comienza? Lo interesante de esto es que, tan pronto como del árbol, porque es que no podemos desobedecer lo que Dios pone, si Dios a ti te llamó a predicar, te llamó a orar, te llamó al pastorado, tú lo que tienes que seguir haciendo, la voluntad de Dios, no haberlo usarte de eso, tienes que seguir hacia adelante lo que el Señor puso, porque cuando Dios llamó a Jonás para que llevara el mensaje a Níbe, se fue a Darcy y le dijo, no, yo no te quiero en Darcy, te quiero en Níbe, y tuvo que hacer la voluntad de Dios, y desobedecer a Dios, trae consecuencias, Jonás desobedeció a Dios y estuvo en la boca de un pez, tuvo que arrepentirse, ¿qué terminó haciendo? Haciendo lo que Dios lo llamó, porque no nos podemos esconder de la presencia de Dios, tenemos que caminar ahí firme, el mensaje es claro, Cristo está a la puerta, Cristo está a la puerta, y a veces, el proverbista dijo que el que cubre su pecado, no prospera, mas el que lo confiesa, le alcanza la misericordia de Dios, y tenemos que mantenernos ahí, porque en el camino a veces pensamos que no vamos a fallar, es la realidad, pero somos seres humanos, lo original se rompió en el huerto del Edén, cuando comieron del fruto prohibido, no hasta el prototeladal que nos dio la oportunidad, de redimirnos a precio de sangre, entonces Adán, cuando comete el pecado, lo primero que hace es cubrirse con la hoja de higuera, ¿qué representa la hoja de higuera? nuestro propio cubrimiento, pensando que de lo que hicimos nosotros mismos podemos cubrirlo, tenemos que entregarle todo a Dios, el hombre no perdona, la religión no perdona, perdona a Dios, y Dios nos ama tanto, la palabra lo dice, Juan 36, de tal manera amo Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida de él, la palabra es clara, pero como cuerpo de Cristo, estamos fallando ahí, porque las batallas a nosotros, no nos pueden alejar de la presencia de Dios, entonces que evangelio es esto, esto es un evangelio de vivo, no de muerto, nosotros tenemos que permanecer en el camino, no significa que porque nosotros fallamos, tenemos que huir de la presencia de Dios, porque nos vamos a unir, y lo triste de esto, es que cuando tú desobedeces a Dios, trae consecuencias, a largo plazo, o a corto plazo, pero trae consecuencias, quizás en un momento tengas oportunidad de volver, pero quizás se te pueda hacer tarde, porque el que conoce la palabra, estamos en principio de dolores, los discípulos le preguntaron, damos señales de la humanidad, y que el hijo, no se dejen engañar, vendrá mucho en mi nombre, habrá terremotos, habrá peste, habrá hambre, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y aún no será el fin, luego será el fin, entonces, la iglesia predica, pero no vive, no es predicar, es vivir lo que dice la palabra de Dios, no nos podemos, cubrir de la hoja de higuera, la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? a lo que Dios te llamó, y a tu propósito, tenemos que hacer lo que Él puso en nuestro corazón, porque a veces nosotros estamos viviendo un evangelio, liviano, un evangelio, vamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos el mensaje, los poritos, las alabanzas, pero y después, nosotros tenemos que estar pelando en todo momento, hermano, si la iglesia de Dios no está velando, se le va a hacer tarde, por eso es que dice, que en muchos se habrán llamado, y pocos los escogidos, porque el Señor mismo está pronto, con voz de mando, con voz de alcanza, y con trompeta de Dios, descender de los cielos, y los muertos de Cristo, resultarán primero, y luego nosotros, los que estamos aquí, que se supone que es la iglesia, ferviente de Cristo, la verdadera iglesia de Dios, la que es redimida, precios de sangre, será la que se ha levantado, imagínese usted, que Dios levanta de su iglesia, y usted diga, pero yo no me voy a ir aquí, ¿qué pasó? El mensaje fuerte, pero ese es el mensaje, que quería que traiera Dios, hoy no había mucho milético, hoy había la palabra de Dios, Cristo salva, bautiza, y vuelve pronto, hay que acercarse a Él, ahora, es el momento, nosotros podemos tener mil cosas, que hacer en nuestra vida, en nuestros trabajos seculares, pero no nos podemos despegar de Jesús, porque Él, a precios de sangre, nos compró, nos reliquimos, le pertenecemos a Él, si nosotros no estamos velando, se nos va a hacer tarde, no nos podemos cubrir, por la hoja de higuera, dice, en Génesis 3.21, que Dios mismo los cubrió, con trajes de piel, o sea, en Apocalipsis 3.20, dice, que le adoraron todos los moradores de la tierra, los que no estaban escritos, en el libro de la vida, desde el principio del mundo, que el Cordero de Dios, fue inmolado, o sea, hubo una cubierta, en ese pecado, pero fue, a través de una piel, de un animal, que se dice, ¿verdad?, que fue un Cordero, era una similitud, a lo que pasaría, en el postre de Adam, porque había que morir, para poder redimirnos, a nosotros, en precios de sangre, porque si no fuera, por ese sacrificio, nosotros no tuviéramos, la oportunidad que tenemos hoy, de obtener, la salvación, la vida eterna, por medio de Jesús, por eso es que la palabra dice, el que endurece su servicio, cuando es reprendido, no se haya la medicina para él, en otras palabras, tenemos, que aceptar, cuando los líderes nos hablan, nos dicen, mira, estás haciendo esto mal, vamos a mejorar, porque eso se trata, lo que dice la palabra, no lo digo yo, el que endurece su servicio, cuando es reprendido, no se haya la medicina, para él, y tenemos que caminar, en la verdad, hoy, ayer, mañana, todo el tiempo, porque son tiempos, bien duros, hermano, estar aquí hoy, no es fácil, preparar un mensaje, para prepararse, la altar de Dios, no es fácil, ¿por qué? porque el enemigo, está buscando, destruir la iglesia de Dios, es un grupo pequeño, el que se va a mantener vivo, nosotros, estamos en ese grupo, y tenemos que hacerlo, a voluntad de Dios, es lo que nos pide, ama a Dios, con todo tu amor, con toda tu alma, con toda tu mente, te ama a tu prójimo, como a tú mismo, no es difícil, pero a veces, el orgullo, mata el ser humano, hermano, una de las cosas, que predicamos, y criticamos hoy, es el pariseísmo, que había en los tiempos, que vivimos en Jesús, y se está viviendo en la iglesia, eso es más que cierto, tenemos que apretarnos, a la verdad, a la vida, que se llama Jesús, el único camino, eso es lo que Dios quiere, preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿dónde te encuentras hoy? no importa lo que hiciste, todos fallamos, pero no puedes descubrir, tu pecado, tienes que confesarlo, al hombre, no a Dios, el hombre no perdona pecado, el único que perdona pecado, es el cordero de Dios, tenemos que entender, esa parte, como cuerpo de Cristo, porque a veces, nos encerramos en eso, y no queremos volver, y hablo por testimonio, que todos pasamos por cosas, hermano, y a veces nos endurecimos, y decimos, bueno, yo no voy, pero ¿quién te llamó a ti? Jesús fue el que te llamó, para vos no seas un hombre por siempre, entonces tenemos que entregarle a él todo, porque él es el que nos perdona, y nos redimió, por eso estamos aquí, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y la muerte entró por el pecado, y todo hombre murió, ¿a causa de qué? Ese pecado, tuvo que venir el cordero de Dios, a redimirnos, no nos podemos cubrir en la hoja de higuera, tenemos que permanecer fiel al Señor, es duro, a veces la palabra confronta, el Espíritu Santo es el orgullo de pecado, y te dicen, mira, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, pero estás escuchando la voz de él, tenemos que vivir lo que predicamos hermanos, quizás, a muchos no les gusta el mensaje fuerte, pero es que, esa es la palabra de Dios, tenemos que afirmarnos ahora, no es juego, no es juego, lo triste de esto es, siendo conocido de la palabra de Dios, y alejarnos de él, porque cuando él ve que levanta esa iglesia, y como pueblo de Dios te quede, vas a decir, pero y qué pasó aquí, eso es bien triste, y uno no quiere que nadie pase por eso, no nos podemos, encubrir por cada cosa que hacemos, y echarnos hacia atrás, tenemos que vivir para Cristo, fallaste, ven a la casa de Dios, necesitas un consejo, pídelo, a eso estamos, como cuerpo de Cristo, para edificarnos a otros, porque si no, es que iglesia de Cristo somos, nosotros somos una iglesia, una iglesia ferviente, en el Espíritu de Dios, una iglesia que alaba a Dios, que no para de alabar a Dios, en todo momento, que creemos que salva, que creemos que nos bautiza, en el Espíritu Santo y Fuego, que nos cumpla las peticiones, así dice la palabra de Dios, el justo clama y él lo oye, yo creo en el poder de Dios, gloria a Dios, aleluya, yo creo que si tú le dices, Dios sáname, te sana, pero tiene que haber en ti una confesión, tiene que haber en ti algo, que le diga Señor, sáname, Señor bautízame, Señor dame experiencia, ese es el evangelio de Dios, no se trata de más nada, agradar a Dios, vivir para Él, y esperar en lo que Él dijo, yo vuelvo por ustedes, los voy a levantar como iglesia de Cristo, estamos en esos tiempos, donde no nos podemos descubrir, no nos podemos tapar, yo no vamos a decir que era falsa, que lo que va a hacer, es que nos va a dejar igual, como estaban, tenemos que recurrir a la verdad, que es Cristo, ese es el camino, a la verdad y la vida, y sin Él nadie llega al Padre, acerquémonos a Él cada día, démosle una oportunidad, de que trabaje en nuestro corazón, pídale, pídale, porque Él lo va a hacer, cuando yo no conocía al Señor, le dije, Dios, si eres rey, muéstrame el camino, le hablo para testigo, con los que están ahí, acortados, y al otro día, me levantó, al otro día, me bautizó, y nací en el nombre de Cristo, porque la palabra dice, que cuando no estás en Cristo, no iba a querer aturar a Él, y las cosas bien, todas son hechas nuevas, y que el único asunto en nuestra vida, de corazón completo, no hay Dios, no hay nadie, se llama Cristo, ese es el portero de Dios, es el que me cambió a mí, y hace un año atrás, que era una persona que le pertenece al mundo, pero ella está más que palabra de Dios, predicando su palabra, yo hago con todo el amor del mundo, y no lo dejaré hacer, por una batalla del enemigo, por un tropiezo, porque aquí todos tropiezan, el que no confiese en su pecado, miente, el que no pegue, que miente, que todo, más mínima, todo siempre falla, por eso es importante no fallar, cuando no estamos en Cristo, pecamos, y lo vemos en nuestro mal, pero cuando estamos en Cristo, y sentimos culpabilidad, estamos bien, ¿por qué? porque tenemos temor de Jehová, alabados en el nombre del Señor, eso es lo importante, reconocer en nuestras fallas, que tenemos que arrepentirnos, y Dios te va a perdonar, ¿por qué? eso es lo que Él quiere, arrepentimiento, eso era lo que el Señor quería de Adán, ¿dónde estás tú? no necesito saber dónde tú estás físicamente, yo soy Dios, yo siento todo, yo necesito que tú me digas, mira que fallé, ¿y qué ocurrió ahí? hubo una separación entre qué, entre Dios y el hombre, ¿y qué otra separación hubo? hubo una separación ecológica, usted me va a decir, ¿cómo ecológica? Adán tenía el mango bajito antes para comer, después tuvo que trabajar, con el sudor de su frente ganarse, su alimento, lo tenía ahí en las manos, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, eso que había en el huerto, esa comunión con Dios, que se paseaba, tú sabes lo maravilloso que es estar en un huerto, estar ahí, que el Señor se pase contigo, que no haya necesidad de nada, no había muerte, no había nada, pero el Señor se lo dijo, el día que comas del fruto, del árbol del conocimiento, de mi tierra, ciertamente morirá, y era una muerte espiritual a la que se refería, porque físicamente duró cientos de años, pero murió espiritualmente, y todos, todos de nacimiento, gloria a Dios, todos nacemos, ciegos espirituales, todos, lo dijo el salmista, es el maldécito formado, y el pecado, que consiguió mi madre, está escrito, todos tenemos que nacer de nuevo, el nacimiento de nuevo en nosotros, no es por mero hecho, es porque en el principio, hubo una separación, y el postre de Adán, el primer Adán, nos llevó al pecado, nos llevó a la muerte, pues el postre de Adán, nos lleva a nacer de nuevo, eso es lo maravilloso de esto, que en el primero, pues todos, todos nacemos en Adán, porque nacemos, con la naturaleza pecaminosa, pero gracias al postre de Adán, tenemos redención, y eso es lo maravilloso de esto, que en ese nacimiento, hermano, nuestra vida cambia, el que no ha experimentado, así de nuevo en Cristo, tiene que pedir, porque cuando Dios levante, a los que vayan a levantar, tienen que estar revestidos, después del Espíritu Santo de Dios, y sin el Espíritu Santo de Dios, en uno, no va para el cielo, hermano, tenemos que buscar, esa llenura de atratía, tenemos que aferrarnos, a la verdad, tenemos que saber, que en el Cordero de Dios hay vida, que no importa lo que tú hagas, lo que hiciste, o lo que piensas hacer, tienes que reconocer, que Jesús está ahí, que Dios te está viendo, que nada podemos ocultar de Él, que nos tenemos que acertar a Él, porque son días difíciles, los que estamos viviendo, y los que se avecinan, no lo estamos viendo, porque Puerto Rico, es un país bendecido, porque aunque aquí hay muchos convertidos, hay muchos que tienen que morir de Dios, y Dios ha sido misericordioso, con este país, mientras otros países, ni siquiera tienen que esconderse, porque los van a decapitar, porque son cristianos, y nosotros tenemos que mirar, ese panorama, porque es bíblico, es bíblico, todas esas cosas van a suceder, pero el pueblo que está en Cristo, el pueblo que está en Cristo, va a ser levantado, pero a veces, no lo estamos viendo así, estamos cogiendo un evangelio, muy liviano, un evangelio muy light, tenemos que ver las cosas, como dice la palabra de Dios, nosotros no estamos aquí, por mero hecho, nosotros estamos aquí, por lo que ocurrió en el puerto del Edén, porque desobedecieron a Dios, y mira lo que nos llevó hasta, milenios luego, donde estamos hoy, tuvo que venir Jesucristo, a hermirnos con su sangre, Dios nos hizo a nosotros, para estar en su presencia, todos los días, y que pasó, la desobediencia, lleva al hombre, apartarse del Señor, no podemos ser desobedientes, como dije, si fallamos, acerquémonos a Dios, porque en Él, tenemos todo, no hay otra cosa, que no sea eso, yo no puedo predicarte otra cosa, yo no puedo hablarte, de los 66 libros de la Biblia, y yo te tengo que decir, Cristo es el dador de la vida, en Cristo tenemos la victoria, ahí tenemos todo, estos tiempos, el mensaje es ese, arrepiéntete de tu pecado, y vuelve a mí, para que no sea sorprendido, porque Él viene como ladrón, en la noche, y el que no esté velando, se queda, tenemos que aferrar, mi iglesia, tenemos que creer, en la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que tener, en la palabra de Dios, tenemos que utilizar, las herramientas, que nuestro Señor nos dio, porque luego, va a haber un juicio, en el juicio de Dios, no va a haber corrupción, terrenal, ahí el Señor, te va a decir, mira, y te hablo de todo, tú no quisiste, eso es triste, pero para eso, estamos aquí todavía, para llevarte, la verdadera palabra de Dios, que solamente es una, pero el mundo, la lleva de diferentes maneras, tenemos que cuidarnos, aferrarnos al Señor, a hacer las cosas bien, creer en el amor, que Él nos tiene, porque el Señor, nos ama de manera especial, nos ama tanto, que murió por nosotros, imagínense, tuvo tanta misericordia, en nosotros, si no fuera así, lamentablemente, no tuviéramos la oportunidad, de llegar al reino hoy, y tenemos que despertar, como iglesia, tenemos que salir, de la comodidad, en la que nos encontramos, y llegar a Dios, no puede haber nada, en esta vida, que nos aleje, del propósito de Dios, yo lo hablo, por testimonio, a mí me ofrecen mil trabajos, yo lo digo, yo voy a la iglesia, tengo que predicar tardía, tardía son las cintas, si no puede, no lo de, estamos en tiempo, donde tenemos que ser así, tenemos que aferrarnos, porque si no, va a ser difícil, nada, no hay trabajo, no hay estudio, no hay nada, que nos separe de Dios, eso no puede pasar, porque es triste, que esa trompeta suena, y tu oído no esté agudo, imagínense usted, que esa trompeta suena mañana, está listo usted, donde se encuentra usted, en estos momentos, aférrate a Dios, ese es el mensaje, no te cubra con la hoja de higuera, cúbrete con el cordero de Dios, porque esto no es una cobertura superficial, esto es una cobertura completa, ahí está el poder, ahí está la vida, que es mejor que levantarse a orar al Señor, y tener esa comunión con Dios, no hay nada maravilloso que eso, amén, gloria a Dios, a quien no le gusta hablarle a su padre, a su creador, a quien no le gusta, tenemos que hacerlo, afirmémonos como iglesia, y cuando nos repren, cuando nos hablen, escuchemos, que para eso está aquí, la palabra es suelta a la corrección, que el apóstol Pablo hablaba de corrección, Santiago, en las epístolas, ahí se habla de corrección, hoy en día estamos en tiempo, que le dicen algo a un hermano, y se va de la iglesia, pero y cómo eso es posible, que evangelio vive, tenemos que aceptar la corrección de los hermanos, tenemos que aceptar las ayudas de los hermanos, porque para eso estamos, somos un, somos un puerto, somos la iglesia de Cristo, aquí no hay nadie mejor que nadie, aquí todos nos ayudamos unos a los otros, aquí tenemos que estar unidos, en las batallas del hermano, oramos por ellos también, tenemos que mantenernos así, porque somos la iglesia pendiente de Cristo, la iglesia que cree que el fuego del Espíritu Santo de Dios, este fuego que nos pone como río de agua viva, aquel que no alaba es porque está muerto, alaba a la gloria de Dios, no se romen, tenemos que alabar a Dios a buscarlo, a acercarnos a Él cada día, no te cubras con la hoja de iguera, y pregúntate dónde estás tú, no te cubras con la hoja de iguera, escucha el mensaje, en los tiempos difíciles, donde todo el mundo está en contra de la iglesia, en este tiempo, todo el mundo hermano, los otros días hubo una manifestación en el capitolio, el número de un medio cubriendo, ¿qué te da a entender eso? tiempos finales hermano, no le interesa a nadie a los cristianos, los aleluyitas a los locos, como nos llaman, pero estamos llenos del poder de Dios, amén, salimos por ahí, no tenemos miedo a nada, y nos metemos ahí, si Dios está conmigo, aquí contra mí, palabra de Dios, tenemos que vivir esto hermano, esto no es regañar, esto no es predicar, para lastimar a nadie, y al contrario, el mensaje, el indicador a tiempo, levanta, y llega a los hermanos, gloria a Dios, vamos a esto, no nos alejemos, por nada del mundo, el mundo tiene tantas cosas, pero el mundo no nos da nada, nos da que, la muerte eterna, aquí, tenemos que estar en Cristo, los placeres del mundo, los placeres de la carne, van contra el Espíritu, y los del Espíritu, contra la carne, tenemos que, despegarnos, completamente de eso, porque nada bueno, nos trae hermano, yo antes de conocer, a ese niño dijo, ustedes tantas cosas, y pensaba que era lo mejor, muchísimas hermano, y nada de eso, no llenaba, nada de eso, porque el único lleno del vacío, somos nosotros, porque nosotros estamos hechos, para la vida eterna, y tenemos que entender, que en el momento más difícil, que estemos pasando, como cuerpo de Cristo, ir a la posezca, y entregarle al Señor, todos nuestros problemas, todo y cada uno, porque no hay problema, no hay pecado, que el Señor no perdone, el Señor te va a perdonar, y lo lindo de esto es, que cuando menos tú te esperas, la cruz de Dios viene sobre ti, eso es lo maravilloso de esto, quieres una experiencia con el Señor, píresela, pero esto no es pedirle, y ya me olvidé, o de ayuno, y métase en su parada, y usted va a ver la experiencia, en su vida, es así, tenemos que revestirnos, tenemos que llenarnos, porque hay mucho trabajo, por hacer, hay mucha vida, que le tenemos que llegar, yo puedo decirte, que sí, que yo estoy deseoso, que el Señor venga, pero antes de ver el Señor venga, yo quiero que mi familia, esté en los pies de Cristo, y me pueden quedar ustedes, no podemos ser así, con un evangelio, con orgullo, para nosotros mismos, pero no para los demás, es una de las situaciones, que ha afectado el evangelio hoy, que predica un evangelio propio, y el conocimiento, se queda con él, pero no lo comparte, y aquí Dios nos llamó, a servirles, y se le olvidó algo, a los predicadores, de estos tiempos, la humildad que tenía Jesús, Jesús, es un hombre humilde, 100% Dios, 100% hombre, pero humilde, y hoy en día, el orgullo, ha hecho que las personas, no es un torreza, aquí en diferentes lugares, a veces predican una dogma, pero no te dicen, Cristo sana, el Cristo salva, el Cristo bautiza, y Cristo vuelve, decían en los pies a la gente, han tomado el papel, del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, quien te cambia, ese es el que te dirige, y te lleva, a los hombres, nosotros estamos, Dios nos llama, somos ciertos y inútil, la palabra dice, llevamos el mensaje, yo no puedo prohibirle a nadie, de nada, tenemos que tener esa mentalidad, porque Dios nos va a llamar a cuenta, a cada uno de los que estamos aquí, prediquemos la verdad a las personas, no le cerremos la puerta a nadie, no le cerremos la puerta a nadie, porque, de que nos sirve entonces, lo que estamos haciendo, de nada nos sirve hermano, igual, salimos por ahí, y amamos a las personas, no importa la situación que tengamos, y una de las cosas, que yo siempre predico, y lo digo de todos lados, es que nosotros como Cristo, como cuerpo de Cristo, los frutos del Espíritu Santo, se tienen que ver, tenemos que tener amor, paz, venganza, desplanza, tenemos que, nos tiene que reflejar, porque yo no puedo estar por ahí, me voy a decir, mira este tiempo predica, y estamos por ahí, ¿verdad? no, no se pueden hermano, yo tengo que demostrar a la gente, que yo le sigo, un Dios poderoso, un Dios que cambia, un Dios que bautiza, eso es lo que tenemos que hacer, gloria a Dios, podemos aferrarnos, a estar por ahí, porque el yoísmo, mata a la iglesia, yo soy, no es lo que yo soy, porque no somos honjales, sino el Espíritu Santo de Dios, tenemos que, creer su palabra, y que los frutos, se reflejen en nosotros, un día hablaba con un hermano, un amigo en Cristo, yo lo quiero mucho, y me decía, la gente se ha aferrado a su espéritura, pero los frutos no se ven en ellos, amor, esa es la palabra, amor, con todo el mundo, yo no puedo estar aquí hoy, y odiando al hermano, si tenemos situaciones, y él no las tiene, todos las tenemos, pero tenemos que tener amor, porque sin eso, ya fallamos, ya que no estamos, lo que dijo Jesús, no más a tu prójimo, es como el que está pendiente, a la paja del ojo, del ojo geno, pero mire, el ojo de ellos, tiene que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, como iglesia, no te cubras, con la hoja de higuera, y cúbrete, con el portero de Dios, y pregúntate, donde me encuentro hoy yo, donde estoy hoy, hazte esta pregunta, y tú me decís, si Dios viene, y suena la trompeta, me voy, nosotros, como cuerpo de Cristo, gloria a Dios, nosotros no podemos llegar, no llevar por ninguna profecía, por nada, nosotros tenemos que estar, velando, yo no me puedo preparar, por lo que veo, porque yo tengo que estar preparado, y esa es la iglesia de Cristo, la que está preparada hoy, a todo momento, en toda hora, porque si no veramos, nos va a ser tarde, cuando no era predicado, y hablaba del arca, nadie le quería, pero cuando cayó el diluvio, le salvó su familia, ese es el mismo mensaje de hoy, son como los días de Noé, como los días de Sodoma, donde la luz llama tiniebla, las tinieblas llaman luz, ese es el evangelio que vivimos, ¿qué quiere Dios que te diga? que donde estás tú, hoy como iglesia, ese es el mensaje, donde estás tú como iglesia, medita hoy en esa palabra, y pregúntate, donde está, si estás firme en el fundamento, que es Jesús, o si estás fuera, pero si estás fuera, ¿sabes qué? Cúbrete en el portero de Dios, sal de la hoja liguera, porque esa, no te va a dar, ni la vida eterna, solamente te va a tener, bendición en tu vida, y Dios lo que quiere es eso, que te curas en Él, así que como cuerpo de Cristo, lo que te quiero decirle es eso, mantente vivo, en el camino, la verdad, y la vida, así que hermano, que Dios les bendiga, gracias a los que estudian aquí, recuérdanos siempre, no se curan en la hoja liguera, nadie es perfecto, nadie es perfecto, yo tengo un refrán que dice, que el que se queda perfecto, viene a Israel, y se para los de los hortanos, a ver si Dios lo lleva, como Elías, no, aquí, Elías era un hombre, que fue el más que Dios usó, igual que Moisés, pero estaba sujeto, para ser una prohibida, que te dé a entender eso, nadie es perfecto, así que Dios los bendiga, iglesia, que Dios los bendiga más, amén, pregúntate siempre, donde estás tú, pregúntatelo hoy, pregúntatelo mañana, porque eso, es lo que te va a dar, la vida, así que Dios te bendiga, así que Dios te bendiga, amén, aleluya, gloria, aleluya, gloria, que el Señor bendiga a nuestro hermano, Jonathan, amén, que el Señor le bendiga a más, amén, si alguien necesita la oración, gloria, Jesús, aleluya, este es el momento, si alguien desea acercar a Cristo, como su único y exclusivo salvador, este es el día, alabado sea el nombre del Señor, o quieres reconciliar, cualma con el Señor, amén, este es el momento, vive el nombre del Señor, aleluya, puedes pasar adelante, gloria, Jesús, aleluya, y nuestro hermano, estará orando por ti, gloria, Jesús, amén, esperamos, gloria, Jesús, que nuestra secretaria, gloria, Jesús, aleluya, en cualquier momento, también pueda pasar, gloria, Jesús, aleluya, para el programa, amén, hermano Jonathan, gloria, Jesús, hay una vida distraída, gloria, Jesús, aleluya, Dios, Dios, que para siempre, su misericordia, necesitan oraciones del día, gloria a Dios, aleluya, tienes una petición delante del Señor, tienes un lápiz, tienes papel para anotarla, depósitala en la cajita de peticiones, no te vayas, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, con Wilson y con la cabeza, gloria a Jesús, aleluya, hay una cajita, viene el altar, gloria a Jesús, aleluya, y creemos en fe, que cuando pedimos y nos unimos, Dios obra, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, Gracias. 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 Gracias, papá. 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 Padre y Padre celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, mi hogar, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, mi hogar de la gloria. Gracias, papá. 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 Dios, papá, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios, papá, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga, iglesia. Gloria a Jesús.